Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a jugar a FIFA Movil Hoy nos iremos a España Vamos a ver que hay en España Capítulo 2, ya voy por ese capítulo Voy por aquí Primer par Oh, vamos perdiendo Vamos a dar de vuelta a este partido Este partido es muy malo ¿Qué? ¿Ese tipo contra mí? Obvio que debo que ganarle yo Es seguro que voy a ganarle No me voy a colocar el lento Gol, 1 a 1 Empate de Orza Mayoral Y el ojito que había hecho Orza Mayoral Vamos a ver Ah, no se ve No lo muestra No lo muestran, tío No lo muestran Vamos a llorar El chino ese Gol, 2 a 1 Yo sabía que le iba a dar vuelta al partido Ya yo lo sabía, chicos Ya yo lo sabía Saludos a PDP's and FIFA Y a Naty Crack 99 Y también a Daniel Valenzuela Vamos Uy, iba a cambiar de ritmo Ya, Sardes Muñoz Muñoz Ey Yo no estoy usando el auto ¿Qué? Ey, no puedo manejar Se la comió No, no Salió este maestro Un cacu Como PDP's and FIFA Llevo Tío Pero que yo no estoy manejando nada Me van a meter el febol Y un 2 a 2 Sabía Es que mis feos dedos Otra vez van a empezar Otra vez mis feos dedos No me digas Gol 3 a 2, chicos 3 a 2, vamos Este equipo es muy fácil Si no tienen feos dedos No No pueden Uy Primer tiempo Acabó Cambia de ritmo Borja Mayoral ¿Pero qué? ¿Pero qué diablos? ¿Qué? 4 a 2, chicos 4 a 2, vamos ¿Pero qué? ¿Qué? 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 No, no chicos, no, 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 eso no es justo tío, es mi feo dedo. ¡Gol 5-3! ¡Vamos chicos, vamos! ¡No hay momentos, peganza! ¡Sardes! ¡Sardes! ¡Toma 6-3! ¡Vamos! ¡Vamos, le vamos a ganar chicos! ¡Vamos! ¡Palo! ¡Dijay Palos en HD como dice Pepe Sonsis! Bueno chicos, nos ha acabado el video, porque vamos a hacer algo más. Vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Sí, un sobre. España. 1500 monedas. No te ocupé. Bien. A ver, bueno. No, sí. O vamos a ver si es aquí. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle al link, al me gusta y al compartir. ¡Adiós! ¡Adiós!